Oigan, esta es una tragedia. Exacto, ahí hemos compartido una imagen. Vamos a ver si Córdoba nos muestra, este es el caudal del río, si nos muestra el daño ocasionado ya por el desbordamiento del río en el puente. Vamos a ver, ahí está, se llevó un pedazo del puente ya. Sí, hay un pedazo que se ha caído. Ahí está, ahí está. Hay destrucción ya importante en lo que es el sistema vial en el país. Vamos con más detalles, ese Raquel, sobre este puente que está casi ingresando. Este puente está... Comunica Colón con el río Danto, don Eduardo. Colón y el río Danto, tenemos detalles. Así es, es el puente Saopín, el que ha caído una parte del mismo, tal como lo estamos apreciando en estas imágenes exclusivas de HCH, dejando incomunicado a estos sectores. El puente está sobre el río Cangrejal, y esto nos deja claro los daños que ha provocado al país. Pedirle, Carolina, a nuestro compañero Córdoba, sabemos que no es tan fácil que camine un poquito con la cámara allí, para que mostremos... Es bastante peligroso para que mostremos la apertura. El pedazo de puente, porque usted lo mira aquí y no se observa. El pedazo de puente se mira ya en el agua, pero aquí, aquí se mira, mire, aquí se mira toda la parte del puente. Es decir, no hay comunicación entre Colón y la Ceiba. Entre Colón y la Ceiba no hay comunicación. Nos vamos a ir acercando. Mire, todo lo importante que se ha llevado el río Cangrejal en este puente Saopín, allá entre Ceiba y Colón. Mire, aquí se nota. Eso es lo que queríamos ver. Mire, Villa Azul, mire todo el pedazo de puente que está abajo. Aquí está. No viaje hacia ese sector. Tiene que buscar otra manera de cómo llegar a Colón y de cómo llegar a la Ceiba. Ahí, ahí, ahí. Correcto, Córdoba. Correcto. Estamos en vivo. Esto es HCH. Esto es una desgracia, Cecia. Esta es una desgracia. Esta es una desgracia. ¿Está en el lugar? Esto es una desgracia. Es una desgracia lo que estamos viendo. Esto va a afectar terriblemente toda esa zona, la economía. Y en esa fotografía, ahí se logra apreciar el tramo que se cayó. Tremendo. Sí, es bastante. Ya estaremos más adelante con Ramón Maldonado en el lugar, en el lugar de los hechos. Le estamos describiendo a través de Córdoba, en nuestro camarógrafo, en vivo, desde ese sector. Qué fuerza la desagua en ese río. Y fíjate de río, en verano, no es ninguna amenaza. Se seca. Se seca. Qué terrible lo que se está viviendo en ese sector. Pero han sido lluvias que se registraron el lunes, martes, parte de la noche también comenzaron. Y por esta razón ya vemos estragos que han causado ETA en el territorio hondureño, particularmente en este sector, donde se ha destruido el puente Saopín en el río, sobre el río Cangrejal, en el sector atlántico, que es uno de los que se mantiene con alerta roja de los más afectados por la tormenta tropical, ahora ETA, que estaría ingresando en horas del mediodía al territorio hondureño. Vamos a llamar a Ramón Maldonado porque es parte de lo que está sucediendo. Fíjate que me dicen, por ejemplo, Oscar Colón, Oscar López allá en Colón. Él también está afectado. Se inundó su casa, se inundó su vehículo y no ha podido movilizarse ni moverse porque las inundaciones en el departamento de Colón son terribles. En este momento me está diciendo Ramón Maldonado que él no está ahí porque vive en diferentes zonas. Entonces, el compañero Córdoba pudo llegar a este lugar, pero él está en el otro extremo. No puede pasar al otro lugar. Entonces, hay problemas realmente allá en la ceiba. Que nos explique lo importante de este puente y en qué afecta. Ramón Maldonado, buen día. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en cabina de HCH Televisión Digital. Efectivamente, aquí estamos también afectados por lo que nosotros vivimos acá en el otro extremo del puente sobre Río Lanto, que también en este momento ha sido inhabilitado. Por completo ha sido bloqueado por parte de las autoridades de COPECO y las autoridades militares y policiales por el hecho que también ha venido mostrando amenaza en su estructura, sobre todo en la parte central del puente que ha venido mostrando alteraciones en su base. Y para medidas de prevención, pues han cerrado completamente el puente. No hay paso solamente para las bicicletas que pueden circular sobre el mismo. De ahí, pues está bloqueado en ambos extremos porque como medida de prevención nos acaban de explicar las autoridades de COPECO. Con relación al puente de Saopín, sobre Río Cangrijal, este puente pues no estaba así, licenciado. No estaba en la lista de peligro en la ciudad de La Ceiba porque no había mostrado ninguna amenaza en su estructura. Pero a raíz de la fuerte lluvia que han estado cayendo sobre esto, sobre todo en la cuenca de Río Cangrijal, en la parte alta, el río pues tomó mucho caudal, mucha fuerza, y esto provocó de que se laceraran, o sea, se socavaran las bases de una de las pastillas del centro del puente. Y este pues prácticamente se movilizó, o sea, se cayó, se desniveló prácticamente en el centro. Y esto ha provocado pues de que esté a punto de caerse completamente la pastilla y otra pastilla, porque son aproximadamente cinco pastillas las que conforman el puente. Y las dos del centro son las que más problemas presentan, más amenazas presentan y más laceración. Entonces esto permite o obliga más bien a las autoridades a cerrar por completo, porque solamente hay dos vías salidas a Colón. Esa por el puente Saopín y la otra en Reino de Suez, que es conocido como el puente Cangrijal, o sea, un puente de hierro que existía antes para la circulación del ferrocarril, que también se lo llevó en la época del MIS, se llevó ese puente. Hoy, en esta época, pues se lleva el puente Saopín, que es el otro, el que está exactamente en la carretera CA13, que comunica con el sector de Colón. O sea, la ceiba está incomunicada en este momento, tanto para la salida a San Pedro Sula, como también para la salida al departamento de Colón. Es por esa vía, por la carretera CA13. Sí se puede circular para el sector de Colón, pasando por el puente Cangrijal, por el puente de hierro que se le conoció. Por ahí se puede pasar, pero no... Esa es la única salida que hay para el sector de Colón. De ahí estaremos al pendiente, porque no hay otra alternativa más que circular y que regulen la circulación por el puente sobre el río Cangrijal, porque es la única vía que se tiene por el departamento de Colón. Ramón, usted está en otro extremo. ¿No hay gente ahí? ¿No hay personas que estén varadas ahí? Sí, las filas de vehículos son largas, son bastante largas acá en ambos sectores, en ambos lados. La gente se ha cargado... Bueno, esperamos mostrar eso, Ramón. Ya vamos a ir con usted. Ya vamos a ir con usted. Esperamos mostrar eso. Sabemos que no es nada fácil, pero ya hay mecanismos de cómo informar con videos desde ese sector. A esta hora de la mañana con... Udalsu...